Una persona muerta y al menos tres elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional resultaron heridos tras participar en un choque de frente contra un vehículo tipo camioneta perteneciente a un civil en el tramo carretero Hermosillo-Ures. El hecho se registró poco después de las 10 horas a la altura del kilómetro 11, al que acudieron al menos dos docenas de elementos de diferentes corporaciones para auxiliar a los afectados y cuatro ambulancias, una de ellas perteneciente a la Cuarta Zona Militar. De acuerdo a información extraoficial, ambos vehículos circulaban a exceso de velocidad, cuando el vehículo color negro intentó girar a la izquierda para ingresar a unos terrenos campestres y fue embestido de frente por la unidad de Sedena. Desafortunadamente, tras el impacto y de manera inmediata, el chofer del vehículo murió, el cual de momento no ha sido identificado. Para determinar y deslindar responsabilidades, personal de peritaje de la Fiscalía, será la encargada de determinar quién tuvo la culpa. Al lugar de los hechos, también acudió personal de la Policía Estatal, bomberos de Hermosillo, Guardia Nacional y socorristas de Cruz Roja.